El triunfo está más que ha asegurado para España y debería ocurrir una hecatombe o el tongazo del año para que España pierda esta gol level. Los amantes del freestyle, un nuevo vídeo. Una vez más aquí, en mi canal. Un momento. ¿Los enfrentamientos están hechos? España vs Chile y México vs Tricolor. Semifinales y luego final, ¿no? O sea, primero con tercero, segundo con cuarto, que es como lo hemos comentado, España con Chile, México con Tricolor. España se enfrenta a Chile. Bueno, enfrentamiento que se repite, pero en fin, creo que tenemos el precedente de la fase de grupos donde España arrasa a Chile. Es la mayor felpa que se ha dado en la competición de lejos. Es, madre mía, o sea, ¡buf! Brutal. Hacía muchísimo tiempo que no había una felpa de ese calibre. Espectacular ese España-Chile. Entonces, bueno, auguro que se repetirá un poco la misma rola. España arrasará a Chile y será la final. A pesar de que Chile está haciendo una gran competencia, ya veis que para mí son, después de España, los mejores. Habrá que ver ese interesante Tricolor México. Vamos a ver cómo se plantean. Creo que dependiendo mucho de la estrategia que plantean ambos teams, puede decantarse la balanza hacia un lado hacia otro. Maritea creo que tiene que jugar lo máximo posible. Es más, yo a Maritea le plantaba en el 1 para 1 y le plantaba en el 3 vs 3. Entonces, el 2 vs 2 tal vez presentaba a un Balleste con letra y por parte del Team Mexa, pues evidentemente Asesino tenía que ir con Maritea. Asesino reserva el 3 vs 3. Y en el 2 vs 2, pues bueno, metería tal vez un Carey o yo que sé, incluso sacrificaría el 1 para 1 con Carey para adelante. ¿Entendéis? Aquí ya entra un poco la estrategia, ¿no? De valorar un poco qué es lo que va a ocurrir. Tú ponte que en el 1 para 1 la Tricolor elige primero a Maritea pensando que vas a tirar a Asesino o a X o a Raptor o a Lobo Estepario y tú les plantas Carey. Es en plan, me la suda el 1 para 1. Ya habéis malgastado a Maritea en una ronda y el 2 para 2 me van a dar más puntos, ¿sabéis? Ahí ya se puede jugar un poco a la estrategia. Sin faltar a Carey, pero claro, está claro que Maritea va a pasar por encima de Carey, ¿no? Entonces, por eso digo que aquí en el México Tricolor va a haber mucha estrategia y va a tener un gran peso y valor. Veamos hasta qué punto van a ser estrategas, ¿no? Los teams. Yo auguro una victoria de México sobre la Tricolor porque es que Maritea no puede carrilear tanto. O sea, está haciendo una gran competencia, pero México jugando en casa. Sí que es verdad que el público de Monterrey normalmente es bastante ecuánime y equidistante, similar al de Tijuana, nada que ver con Guadalajara o Ciudad de México, que es para echarlos de comer aparte. Así que nada, auguro un 2-1, por ejemplo, para México. Tal vez pierdan el 1 para 1 o el 2 para 2 y, digamos, uno de los dos factores que queden libres de esas batallas, pues se las lleve México. Entonces nos plantaríamos una hipotética final entre España y MEX. Veamos si no se repite lo mismo que Guadalajara, espero que no, ¿no? Lo de la réplica con luego este paro, ya sabéis. O bueno, lo que fue todo el transcurso del enfrentamiento entre los MEX y los españoles, donde básicamente se resumía en gritar única y exclusivamente a México cualquier cosa. O sea, digamos que los 1 y los 2 eran gritados como 4 y los 3 o 4 de España eran gritados como 1 o 2, que son bastante lamentables por parte del público de Guadalajara, ¿no? Pero no sé de qué me sorprenden. En fin. A priori, un España-México poniendo ambos equipos toda la carne en el asador. Creo que España es la gran favorita, lo he estado demostrando durante toda la goal level. Es que da igual la combinación que plantees en el team España. Y más ahora que Sarasocas está fina y ha recobrado esa confianza, siendo la MVP de la pasada jornada, ¿no? De la fecha 4. Pero... Da igual. Es que da igual. ¿Qué? Chuty vs. Asesino. Gacir vs. Asesino. Skone vs. Asesino. Da igual. Chuty vs. Rapder. Gacir vs. Rapder. Skone vs. Lobo. Sí, es verdad que Lobo ganó a Skone, pero creo que de 10 enfrentamientos tal vez luego este paro gane 3 y Skone 7, ¿no? O sea, muy difícil y muy complicado es ver perder esta goal level a España con el team que presentan. Y en el 2x2, o sea, ¿qué pones? Carey y Asesino vs. qué? Versus Chuty y Skone. Y te tienes que dejar luego Asesino fuera porque ya ha combatido dos veces. O sea, es que matemáticamente es casi imposible. Sí que es verdad que luego están los jueces. Muy influenciables, todo hay que decirlo por parte del respetable. Esperemos un público bastante cuánime y equidistante y justo, como digo. Así que, a priori, pues tal vez un 2-1, un 3-0, pero victoria para España, lo veo claro. Si Chuty juega los dos enfrentamientos en lugar de uno, como pasó en la anterior ocasión, Gacir juega otros dos, es con otros dos. Creo que el triunfo está más que asegurado para España y debería ocurrir una hecatombe o el tongazo del año para que España pierda esta goal level, francamente. O sea, el team que tienen es un abuso y debería ser ilegal. Es que no, no hay más. Sí que es verdad que estarán los típicos Omega réplica votando en contra de España, que es un canteo de los Omega con España, la verdad. Ya habrán esas polémicas y todo el rollo, pero bueno, hoy tal vez en fase final sí que ocurra un poco lo que auguré en su día sobre la fase de grupos, de que se va a venir una toxicidad increíble. Tal vez sí, porque aquí se juegan más que el honor y el respeto, ¿no? Así que sí, es verdad, España, todo lo que no sea ganar sería un fracaso, porque con el team que presentan, que tienen todas las de ganar, que hay un 90% de probabilidades de que España gane. O sea, ¿qué tiene que ocurrir para que España no gane? No sé, lo tengo bastante claro por mi parte. Creo que España ganará tanto a Chile, hará lo propio con los chilenos, los cabrón chicos, y luego con México, que creo que ganará tricolor, España también pasará por encima de los Mexas en cualquiera de sus variantes y en cualquiera de su formato y en cualquiera de las combinaciones, porque es increíble el nivel que presenta este team España. Y lo han estado demostrando durante toda la competencia, que de lejos son los mejores, a pesar de que la diferencia entre España y México sea tan corta a la hora de los puntos. O sea, verdaderamente tengo la sensación que España ha hecho el triple que México. O sea, entiendo que México y tricolor están más cerca que México de España. Y en verdad la clasificación no refleja eso. La clasificación refleja que México casi lo ha hecho tan bien como España. ¿Me estás vacilando, colega? O sea, México y tricolor lo han hecho más o menos a un mismo nivel. México un poquito mejor que la tricolor, quiero decir. Por ejemplo, Argentina para mí lo ha hecho bastante mal. Y en comparativa a Chile y Perú creo que han estado más o menos a la altura. Chile un poquito superior a Perú. Por eso, hermano, luego vas a mi clasificación y ves las cosas como son. España arrasando con 20.000, Chile con 9.500, cerca de Perú con 8.500, México 8.250, un poquito por encima de la tricolor. Creo que esto es lo más correcto y lo más cercano a la realidad de lo que ha ocurrido. Pero bueno, en fin. Este ha sido mi predict acerca de la fase final de la Gold Level Grand Slam. Evidentemente auguro ganador a España. Así que bueno, veremos si finalmente se cumple. Si te gusta la predicción, deja un like, comenta tu opinión, vente aquí a Twitch a suscribirte, suscríbete en el canal secundario que es gratis y vente al principal también a hacer lo propio que en YouTube es totalmente gratuito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Paz.